No siempre va a existir el límite Veamos este tipo Miren, por ejemplo Esta función Esto es 1, esto es 2 Esto es 1, esto es 2 Tenemos una función por tramos ¿Cierto? Por tramos ¿Ok? Entonces, empecemos aquí ¿Cuánto X vale cuánto? Menos 3, la función ¿Cuánto vale? Cuando X vale Menos 2, la función ¿Cuánto vale? Entonces, podemos determinar el límite de esos puntos Ojo Entonces yo puedo decir que el límite Yo puedo decir que el límite Cuando X tiende a qué? A menos 3 De F de X ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da la función acá? La función me da Menos 1 O sea que el límite Cuando X tiende a menos 3 Me da Menos 1 Ojo ¿Cuánto me da el límite Cuando X tiende a menos 2? De F de X Cero ¿Cuánto vale? En este punto La función Cero ¿Cuánto me da? O sea que cuando ya vale el límite Se da ya antes el valor de la función No Usted reemplaza X en la función Cuando X vale 1 Perdón Vamos a hacerlo Vamos a hacer la función Cuando X vale 1 ¿Ok? Cuando X tiende a 1 De F de X ¿Cuál será en este caso? Ojo Debemos fabricular No Pues tomar una función Yo aquí estoy explicando De una forma generalizada Y mire que no está preciso Pero entonces vamos a analizar El X igual a 1 Para la función Tendrá dos valores Pero recuerden pues O sea Va a haber función Por la izquierda Y por la derecha Por la izquierda Va a ser esta recta ¿O no? Y por la derecha Va a ser esta recta ¿O no? Entonces Por la izquierda Entonces vamos a tener O al valor de X Igual a 1 Dos situaciones Una función por la izquierda Y otra función Por la derecha En ese caso El límite No Existe ¿Cuál sería el límite? ¿Cuál tomo? ¿El de la derecha O el de la izquierda? No ¿Por qué el de la izquierda? Reclusión por los dos lados Entonces en ese caso Cuando la función De la izquierda Es diferente De la función De la derecha Decimos que la función En ese punto No existe Tiene que ser O sea La función Gráficamente Tiene que ser continua Miren que llega hasta Llega hasta este punto Y desde ese punto Se salta acá ¿Cierto? Entonces La función En ese punto existe ¿Cuánto vale? O sea ¿Cuánto vale el F de X de 1? Vale No, no Aquí vale la función Aquí vale la función No La función vale La función vale Es aquí o no La otra función Manuela de X Exacto El valor El F de 1 ¿Cuánto es? Muy bien Tenemos de frente Esta función Si usted aplica La prueba De la recta vertical En ningún punto Lo va a cortar En dos partes En dos puntos Entonces En este caso La función Existe O Para el valor de X Igual a menos 1 O La función existe Para esta función Pero no para esta No puede existir Para los dos Al mismo tiempo Si no No sería función Listo Estamos hablando Límite de funciones Entonces Si tú determinas Algo que no sea Una función Después de determinar Límites No Estamos hallando Límites a funciones Muy bien Entonces en este caso Vamos a analizar Cuando X vale Menos 2 Cuando X vale Menos 2 La función tiende a qué A 2 Miren Tanto por la izquierda Como por la derecha O sea que En ese caso Si existe límite Entonces podemos Concluir Que para que existe Límite Debe tender Por la izquierda El mismo valor Que por la derecha ¿Me está haciendo entender? Listo Entonces quiere decir Que el límite Cuando X tiende A menos 2 Cuando X tiende La nomenclatura Es la siguiente Así Cuando X Tiende A menos 2 De F de X A que es igual A 2 ¿Cuánto vale? 1, 2, 3 Equivale a 2 Podemos determinar Que el límite Existe Porque tiende A 2 Por la izquierda Y tiende A 2 Por la izquierda Y tiende A 2 Por la derecha Ahora Vamos a analizar El valor Cuando X Cuando X Tiende A menos 1 Límite Cuando X Tiende A menos 1 De F de X ¿Qué va a pasar? En este caso Ojo Por la izquierda Tiende A qué valor? A 1 Y por la derecha Tiende A qué valor? A 0 A 0 La función ¿Cuánto vale acá? 0 O sea que La función aquí No Perdón El límite No Existe Pero entonces La pregunta es El valor de F de X ¿Cuál es el valor De F de X Cuando X Vale a menos 1? ¿Cuánto vale? Vale 1 o 0 1 porque 0 no existe Mira que está vacío Aquí está vacío Entonces la función Funciona Es el valor Es el valor que se toma ¿Cuánto vale la función Cuando X vale menos 1? 1 1 Así tengamos valores De F de X No encontramos El límite ¿Por qué? Porque por la izquierda Es diferente A la función Porque la función De la izquierda Es diferente A la función De la derecha O sea Quiere decir Que gráficamente No es continua De aquí vamos a partir Los criterios De continuidad Cuando una función Es continua Cuando la función Por la izquierda Cuando el límite De la función Por la izquierda Es igual al límite De la función Por la derecha Entonces ¿Por qué no existe? Vamos a determinar Este valor entonces De por qué no existe Porque el límite Cuando X tiende A menos 1 Por la izquierda ¿Cuánto me da? 1 1 O sea ¿Tiende a qué valor? De F de X ¿Tiende a qué valor? 1 A 1 Y el límite Cuando X tiende A menos 1 Pero por la derecha De F de X ¿A qué valor tiende? A 0 Son diferentes Entonces Yo me tengo que ubicar En la función Y ver Por la izquierda ¿A qué valor tiende? Y por la derecha ¿A qué valor tiende? Si los dos valores Tienden al mismo número Digo que el límite Existe Como por ejemplo En el menos 2 Miren este punto Miren este punto En este punto La función Tanto por la izquierda Como por la derecha Tienden a qué valor? A menos 2 Ahora miren El menos 1 Por la izquierda Tiende a 1 Y por la derecha Tiende a 0 Quiere decir entonces Que el límite No existe Quiere decir que la función No es Continua Entonces ahora Para terminar Este ejercicio ¿Cuál sería entonces El límite Dígame si existe O no existe El límite Cuando X Tiende A 3 De F de X ¿Existe? ¿Y cuánto es? 3 ¿Por qué? Porque si yo me ubico En los X iguales a 3 Sería este punto La función Por la izquierda Tiende a qué valor? A 3 Y por la derecha Tiende a qué valor A 3 también Tanto con la derecha Como la izquierda Tienen al mismo valor Que es 3 ¿Me hice entender mis queridos Educando lo que es Límite ¿Límite de una función? ¿Límite de una función? Sí